Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo Avion en Oppo F23. Para eso activamos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña Conexión y Compartir. En este caso es la cuarta de aquí, y aquí arriba podemos activar y desactivar el modo Avion en un clic. Y el modo Avion lo podemos activar también desde el centro de control, más rápidamente. Hay que simplemente abrir el centro de control de esta manera, y buscamos aquí el icono del modo Avion, que se encuentra ahora aquí. Entonces, al pulsar el icono, lo activamos, y para desactivar el modo Avion lo podemos hacer también desde aquí en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentarios abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!